¡Suscríbete al canal! El recopilatorio incluye 12 clásicos de recreativa adaptados por Digital Eclipse, un estudio que ha colaborado en varias ocasiones con Capcom. Entre los videojuegos presentes encontramos algunos míticos como el Street Fighter original, Street Fighter 2 Turbo, Street Fighter Alpha 3 y Street Fighter 4, un último título que se ofrece como incentivo para las reservas de PlayStation 4, Xbox One y PC. El primer Street Fighter no ha envejecido muy bien precisamente, pero al ser un recopilatorio de la saga, resulta interesante aunque sea a modo testimonial. También podemos ver en el recopilatorio el destacado peso de Street Fighter 2 y no es para menos, ya que se convirtió en la biblia del género y con las 5 versiones recogidas en esta recopilación, veremos cómo fueron ampliando la plantilla y puliendo la jugabilidad. Los otros 6 juegos los integran la subsaga Alpha y las 3 versiones de Street Fighter 3. Alpha se sitúa antes de Street Fighter 2 y por tanto renovó a los luchadores, mostrando diseños más jóvenes de Ryu, Chun-Li, Ken y otros protagonistas clásicos, a la vez que añadía un buen puñado de novedades que volverían a la saga en Street Fighter 4 y 5. Street Fighter 3 añadió algunas características como el paso rápido, los movimientos parry o los super arts, unos movimientos especiales parecidos a los super combo. Sin duda sigue siendo un juego muy divertido, espectacular y profundo, pero en su momento gran parte del público desvió su atención a la lucha tridimensional, provocando que la saga quedase en pausa durante varios años. En conclusión, vemos bien que un recopilatorio ofrezca las diferentes opciones dentro de una subsaga, ya que te puede interesar por conocer la evolución o simplemente porque te guste más la música o la jugabilidad del original frente a sus revisiones, pero en la práctica la última versión siempre tiene un mejor equilibrado y más variedad de personajes. Este es el problema que encontramos, por ejemplo, en los Street Fighter 3, donde el primero tiene una reducida plantilla que fue ampliándose con las secuelas para añadir personajes tan importantes como Chun-Li, Akuma o Makoto. Lo mismo sucede con todas las versiones de Street Fighter 2, donde el más apetecible es Super Street Fighter 2 Turbo por plantilla y velocidad. Igualmente, tratándose de un recopilatorio de 30 años de la saga, se quedan fuera algunos spin-offs que habrían resultado interesantes, como la saga X, el mediocre de Movie o Street Fighter 2 HD con su polémico redibujado, o por ejemplo, versiones superiores lanzadas en consolas como Street Fighter Alpha 3 Max, que añadía más personajes y equilibraba de nuevo la plantilla. Pese a todo, se entiende que el objetivo aquí es la obsesión por la conversión perfecta y centrarse en la saga principal, pero se nos antoja un recopilatorio un poco falto de ambición. Estamos ante un título pensado para exprimirse con el multijugador. En los modos para un jugador tenemos arcade, versus y entrenamiento. Esto significa que puedes jugar en versus local y luchar contra la inteligencia artificial, como si fuera una recreativa, en cualquiera de los 12 juegos. Las opciones son básicamente ajustes en la dificultad, velocidad, nivel de daños, número de rondas o la cuenta atrás. Esta ausencia de modos alternativos, tales como supervivencia o contrarreloj, hace que el recopilatorio pierda gran parte del interés para un jugador, una vez completado el modo arcade y conseguidos todos los logros. Esto es algo que se podría solucionar añadiendo también las versiones domésticas, ya que en la mayoría de ocasiones incluían más contenido para jugar en solitario. El modo entrenamiento está disponible en cuatro de los juegos. Street Fighter 2 Hyper Fighting, Super Street Fighter 2 Turbo, Street Fighter Alpha 3 y Street Fighter 3 Thier Strike. La razón es, lógicamente, que son las versiones más completas de cada subsaga y que son las que ofrecen modo online. Las opciones en línea de estos cuatro juegos nos permiten jugar al modo arcade con la red abierta, lo que significa que de vez en cuando nos invitarán a un combate, ya sea en partida igualada o informal. Además, no hemos encontrado en nuestras pruebas problemas con la conexión. Por último, la versión de Switch suma otro modo exclusivo, un torneo para hasta ocho jugadores en red local, inspirado en Super Street Fighter 2 Tournament Battle. Si no tienes posibilidades de jugar al versus local, la diversión del modo arcade termina pronto. Esto nos deja el modo online como la estrella del recopilatorio, y aunque no puedes disfrutar de los 12 juegos en red, puedes elegir entre los cuatro más importantes. Aquí también podemos ver las clasificaciones online y crear o unirnos a salas con hasta cuatro usuarios. Durante el tiempo de espera hay un modo espectador y a la hora de elegir el juego cada rival selecciona el suyo y la suerte decide la secuela utilizada, lo que añade más variedad a los combates e incluso un poco de reto. Las opciones de emulación ofrecen el mínimo imprescindible en estos juegos retro, incluyendo el guardado de partida. El formato de pantalla puede ser el original, que mantiene las proporciones y añade marcos, o ancho, que adapta la proporción al formato panorámico, aunque es el menos recomendable pues distorsiona la imagen. También hay líneas horizontales que imitan las viejas televisiones, una textura más similar a los monitores de arcades y la opción de desactivarlas. Los juegos tienen su propio marco con ilustraciones, o si lo preferimos, el simple y efectivo fondo negro. Por último, no hay filtros tipo acuarela que disimulen los píxeles. Sobre los juegos, comentar que han envejecido mejor en gráficos que en sonido. De hecho, Street Fighter 3 es sobresaliente en animaciones y solo se le puede reprochar unos escenarios que pecan de estáticos. En cambio, el audio en todos los juegos es pobre y tanto música como voces, una vez digitalizadas, suenan demasiado metálicas. Una lástima que buscando la fidelidad con los arcades, no se permita sustituir opcionalmente los temas por versiones más actuales o remezcladas. Habitualmente, Capcom cuida muy bien sus recopilatorios con información detallada de los juegos. El museo se divide en varias categorías, historia, personajes, música y cómo se hizo. Historia se centra en la cronología de los lanzamientos, merchandising, eventos importantes y demás curiosidades desde 1987 hasta la actualidad, con pósters y arte de todos los títulos mencionados. La galería de personajes repasa el argumento y aporta datos de cada luchador en los juegos incluidos en la colección. El apartado de música nos permite escuchar los temas de cada juego, mientras que, como se hizo, son galerías con documentos de desarrollo, bocetos y arte de todas las recreativas. Este recopilatorio es un buen vistazo al legado de la saga de lucha más influyente, aunque únicamente se centra en la década de los 90 y los capítulos principales. Las escasas opciones para un jugador, reduciéndose al modo arcade de cada juego, hacen que el recopilatorio brille únicamente como una excelente propuesta para partidas con amigos en local o en línea, un último apartado que se ve reducido a los cuatro títulos más importantes. Además, podría ser más completo y abarcar también lanzamientos domésticos de la saga, lo que aportaría contenido para jugar en solitario. Pero, jugablemente, no todos los juegos han envejecido bien y tantas versiones de Street Fighter II se hacen un poco redundantes. Sin embargo, estamos ante Street Fighter y eso significa que su diversión en el multijugador está garantizada. De esta forma, tanto si te queda alguna entrega por jugar, como si echas de menos los infinitos piques con los amigos, tienes aquí una opción fantástica para disfrutar de un nuevo combate. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!